Cuando la pasión le gana a la razón, el deseo triunfa y el caos manda. El misterio siempre es fascinante. Madre e hija cautivadas por el mismo hombre. No hagas eso, Leandro. No lo hagas. Hay cosas en la vida que no podemos prever. Tú te diviertes haciendo eso. Solamente una conquista, ¿o no? Otra conquista para ti, ¿o no? Un marido que busca venganza. ¿Hay alguna cosa que no me quieres contar? Adoro el peligro. Ocho episodios. Dos únicas semanas. Vuelve Jorgito de Avenida Brasil en una miniserie imperdible. Amores robados. Desde el próximo lunes a las 11 de la noche por Canal 8. Show. Digo Jorgito de Avenida Brasil. ivíame.